Para la limpieza de ese engaño puede sobrepasar los 700 millones de dólares. Y no hay hoy en ningún lugar ni un centavo separado para ese propósito. Ni el gobierno estatal, no hay hoy una identificación de la asamblea legislativa a fondos exclusivos para ese propósito, ni el gobierno central lo tiene tampoco. La pregunta es, ¿cómo nosotros podemos trabajar un proyecto alcaldesa? Y hay varias ideas en el camino para crear un alcancía, un pote como le llamamos en la asamblea legislativa, donde se pueda poner dinero anualmente que vaya exclusivamente, exclusivamente asignado para el dragado y limpieza del caño. De hecho, una de las ideas que tenemos es que ese pote debiera tener no menos de 30 millones de dólares anuales en fondos combinados de identificaciones del gobierno central, municipal y de la asamblea legislativa. Y creo que debemos trabajar con ese fin y ver cómo podemos establecer ese mecanismo, donde digamos el gobierno estatal o tales agencias o de emisiones de bonos aportarán a ese pote tal cantidad del municipio tanto y la asamblea legislativa normalmente hará unas asignaciones de X o Y. Si no hacemos eso, si no comenzamos con eso desde este próximo año fiscal, no vamos a tener el dinero ni siquiera para comenzar en el 2016. Yo tuve muchas conversaciones con el ahora presidente Ángel Perellón sobre el establecimiento de ese pote. Una forma es que de cada emisión de bonos que ha dado el Estado de Libra Social, haya una cantidad que vaya estrictamente para eso. Que de cada préstamo que tome el municipio autónomo de San Juan, haya una cantidad específica que vaya para eso. Hay otras alternativas que nosotros estamos trabajando ahora mismo como hacienda, que con mucho gusto yo, cuando estén un poquito más formalizadas, podría venir ante esta comisión y relatarla. Ahora, cabe resaltar que solitos, la gente del Caño Martín Peña ha conseguido compromisos por 150 millones de dólares. Si la gente del Caño Martín Peña ha podido conseguir 150 millones de dólares y nos unimos, el comisionado residente, PRAFA, los recursos que tenga la legislatura, para ir a cabinear no solamente a Washington, sino a organizaciones internacionales cuyo único tema es el agua. En las Naciones Unidas hay programas diseñados específicamente para que la gente pueda tomar agua limpia. Y de eso es de lo que se trata, de agua limpia, porque se reconoce el valor y la conexión del agua limpia con la salud. Nosotros podemos continuar en ese trayecto, pero ciertamente, yo tengo una reunión pendiente con el gobernador, porque el director ejecutivo de San Juan me ha pedido que se confirme un grupo de personas que solamente trabajen en el financiamiento, en nada más. En el financiamiento para comenzar el dragado del Caño. Se articula bien en función del cumplimiento de esta meta imposible.